he puesto en la aguja hilo en tono tabaco que es con el que vamos a tejer su cabellito en ese mismo tono y voy a hacer unas cejitas estoy saliendo dos líneas arriba del ojo una dos voy a utilizar tres puntos 1 2 3 con inclinación de una vuelta hacia abajo aquí es donde voy a introducir y me voy a guiar de esa ceja para la misma línea a hacerlo en el otro ojito 1 2 3 y con inclinado una vueltita vamos a tejer su cabellito en el tono tabaco y para eso vamos a hacer un anillito mágico de 6 puntos ya tengo aquí mis 6 puntos voy a cerrar un poquito mi anillo ya que lo tengo así voy a no voy a trabajar en espiral sino levantando una cadena girando el tejido y trabajando sobre los puntos por el lado al revés vamos a hacer en cada uno de los puntos vamos a hacer un aumento es decir 6 aumentos en total 6 aumentos tengo aquí es decir 12 puntos cadena giro el tejido y ahora voy a trabajar un punto un aumento por toda la vuelta es decir un total de 6 veces para tener 18 puntos bajos en esta vuelta solamente que no estamos no cerramos el círculo y no no hicimos un círculo sino este medio círculo de estos vamos a tejer un total de 3 en los primeros dos vamos a cortar hilo y en el tercero ya no vamos a cortar hilo para unirlos los semicírculos los semicírculos de esta manera déjenme terminar ya casi entonces ya lo tengo aquí el tercero tengo otros dos donde corte hilo y los tengo de esta manera aquí nos tocaba cadena y girar no voy a hacer cadena pero si voy a girar o se van a quedar unidos por el revés bueno o sea tiene unas vueltas de derecho y otras de revés pero esta última estaba así por este lado voy a ponerlo como ustedes gusten no se la compliquen entonces tengo aquí voy a pasar hacia adelante tengo aquí el tercero voy a tomar el segundo después de estos hilitos podemos atarlos y cortar no se preocupen vamos a introducir en el anillo mágico voy a poner por este lado para que me me concuerde voy a introducir en el anillo mágico y ahí voy a hacer un punto bajo entonces está así como encima de él y voy a tejer acomodándolo después del anillo mágico es como en la segunda vuelta otro punto bajo y aquí en la última vuelta voy a tomar el siguiente y haré lo mismo voy a empezar a trabajar aquí en el anillo mágico a la mitad y haré un punto bajo en la vuelta número 2 por así decirlo un punto bajo y en el último un punto bajo entonces ya los he unido así igual los podríamos unir cosiendo la idea es esa que estén unidos de esta manera uno encima del otro y más o menos así de la mitad pueden apreciarlo voy a cortar y lo dejando un tramo larguito para coser esas cebritas les digo pueden anudarlas y cortarlas ya los tengo aquí colocados con alfileres miren si se fijan pues hay que acomodarlos de tal manera que se alcancen a anotar sus cejitas y acomodarlos así como se los puse uno encima de otro ocupa nada más lo que es la frentecita, el copete todo lo demás lo vamos a cubrir con la cabeza de la ranita entonces van de esta manera para que más o menos se den una idea pues de la nariz una, dos, tres, cuatro más o menos quedan visibles desde aquí ya empieza el primer copetito y pues ya nada más de las cejitas una vueltecita arriba más o menos esa es la distancia que nos ocupa del anillito mágico pues va a una, dos, tres vueltitas quedan descubiertas a partir de la cuatro ya empieza el cabellito es lo que más o menos les puedo dar de orientación pero es fácil de acomodar el cabellito pero que se aprecie que no tengo tan buena iluminación yo creo que ahí se ve entonces voy a coserlo y enseguida vamos a regresar a tejer la cabecita de la ranita vamos a tejer esta pieza en verde limón les voy a decir como la he tejido es muy sencillo vamos a iniciar con un anillo mágico de seis puntos en mi vuelta número uno para mi vuelta número dos haré seis aumentos para en la vuelta número dos tener doce puntos bajos en nuestra vuelta número tres haremos un punto y un aumento repitiéndolo por seis veces para tener un total de dieciocho puntos bajos en la vuelta número cuatro dos puntos y un aumento se repite un total de seis veces para tener veinticuatro puntos bajos vuelta número cinco tres puntos y un aumento por seis veces para tener treinta puntos bajos recuerden que yo las vueltas que son pares las fracciono para que quede un poquito más redondeado esto ya es al gusto de ustedes vuelta número seis cuatro puntos y un aumento se repite un total de seis veces para tener treinta y seis puntos bajos vuelta número siete cinco puntos y un aumento por seis veces para tener cuarenta y dos puntos bajos vuelta número ocho seis puntos y un aumento se repite un total de seis veces para tener cuarenta y ocho puntos bajos y esa fue mi última vuelta de aumentos De ahí voy a tejer tejiendo un punto en cada punto, es decir 48 puntos bajos en cada una de las vueltas, lo voy a hacer así por la vuelta 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. Ya que tenemos eso terminado, voy a quitar aquí mi marcador, ya tenemos una pieza como esta y ahí donde terminé levanto 12 cadenas, voy a acomodarlo en el muñequito para que ustedes puedan ver, de esta manera va no el anillo mágico encima del anillo mágico de aquí, sino en la nuca. Ahorita alejo online para que se vea un poquito más, pero aquí de cerquita para unos detalles de espaldas, que quede bien justo donde, o sea por completo nos cubra el color piel, la nuca y quede pegadito al cuerpo, el casquito. Y esta cadenita va sobre el brazo derecho viendo de frente. De esta manera. De esta manera. De este caso. De este lado que faktiskt saturation del 5, 6, 7, 8. Y aquí en este 9 queắt aquí voy a introducir mi gancho con las cadenitas. Ay, perdón, pero por este lado, porque voy a tejer de esta manera. voy a hacer una vuelta de un punto bajo en cada uno de los puntos bajos que hemos dejado 8 sin tejer, entonces serán 40 del gorrito del casquete más los 12 de la cadenita entonces vamos a tejer 52 puntos bajos me voy a ir así tejiendo esta vuelta voy a tejer por todo 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 este alrededor voy a llegar aquí voy a tejer con mucha paciencia sobre las cadenitas y aquí volveremos a terminar la vuelta donde iniciamos aquí ya he tejido toda la vuelta que fue por alrededor y terminé aquí donde he iniciado y aquí pues sobre las cadenas nada más fue igual un punto en cada una de las cadenas entonces ya me quedo de esta manera corté hilo y dejé un poquito para ensartar y fijarlo dando unas puntadas esto no lo hagan de la última vuelta pues a la piel hay que hacerlo en la última vuelta en estos puntitos aquí pueden fijar igual aquí en esto sobre el cabello no ya está cosido el cabello a la cabeza entonces pueden un poquito fijarlo de esta donde termina el cabellito aquí pueden dar unas puntaditas para fijar nada más para que nos quede esta pieza bien unida y que no se nos vaya a mover entonces yo ahorita lo que voy a hacer ya estáis bien bien ya estáis bien 7 6 8 7 8 8 7 8 10 11 1 vamos a reservar el cuerpo para ahora tejer los ojitos de la rana vamos a enfocarnos ya en la parte de lo que es la ranita y que todas las piezas las vamos a ir uniendo a la cabeza vamos a iniciar por la parte blanca con un anillo mágico de 6 puntos bajos en esta ocasión vamos a trabajar cerrando vueltas es decir en el primer punto haremos un punto deslizado para cerrarla una cadena y ahí mismo hacemos nuestro primer punto bajo de la vuelta número 2 que en realidad corresponde a aumento entonces ahí mismo voy a hacer otro punto ahí he hecho mi primer aumento voy a hacer en total 6 aumentos para tener 12 puntos bajos ya tengo aquí mis 6 aumentos que son 12 puntos bajos y me corresponde cerrar con punto deslizado pero esto lo haré ya incorporando el nuevo color que va a ser el tono verde limón y esta vuelta número 3 la vamos a trabajar tejiendo un punto y un aumento se va a repetir esa secuencia un total de 6 veces para tener 18 puntos bajos entonces hago una cadenita y ahí mismo hago mi primer punto bajo un punto ahorita voy a cortar ya estos hilitos en el siguiente punto un aumento y así hasta terminar mi vuelta y he terminado aquí mi vuelta de un punto y un aumento por 6 veces tengo 18 puntos bajos hago un punto deslizado para cerrar levanto una cadena y ahí mismo mi primer punto de la siguiente vuelta que es la número 4 donde voy a tejer 2 puntos llevo 1 en el siguiente 2 2 puntos un aumento ahora esta es la secuencia 2 puntos y un aumento para tener un total de 24 puntos bajos y así voy a trabajar hasta llegar al final donde cierro con un deslizado levanto una cadena y comienzo a trabajar mi vuelta número 5 voy a tejer mi vuelta número 5 y mi vuelta número 6 un punto en cada punto es decir 24 puntos bajos en cada una de las vueltas y ahí regreso con ustedes va así mi pieza y es momento de colocar el logo de seguridad que va justo en el centro del anillito mágico justo ahí vamos a colocarlo le voy a poner su contra y aquí ya es momento de empezar a disminuir nuevamente en nuestra siguiente vuelta la número 7 vamos a tejer 2 puntos y una disminución se va a repetir un total de 6 veces para que nos queden 18 puntos en esa vuelta vuelta número 8 un punto una disminución por 6 veces nos quedarán 12 puntos bajos colocamos relleno y cerramos con aguja para que nos quede de esta manera y vamos a dejar aquí un poco de hilo al cortar para poder coser a la cabeza para tejer el caracol vamos a iniciar con un anillo mágico de 5 puntos y para mi vuelta número 2 tejeré 5 aumentos es decir un aumento en cada uno de los puntos para en esta vuelta tener 10 puntos bajos en esta vuelta número 2 enseguida voy a tejer de mi vuelta número 3 hasta mi vuelta número 8 voy a seguir tejiendo un punto en cada punto de mis 10 puntos que tengo disponibles entonces en cada vuelta haré 10 puntos bajos de la vuelta número 3 a la vuelta número 8 para mi vuelta número 9 voy a iniciar con una disminución aquí se voy a poner un marcador en esta vuelta enseguida tejeré 3 puntos bajos 1 en el siguiente 1 en el siguiente 1 3 enseguida una disminución y me restan 3 puntos bajos 1 2 3 en esta vuelta me quedarán 8 puntos bajos vamos a colocar relleno ya voy a quitar el marcador que el relleno no quede van a quedar aproximadamente 2 vueltitas 2 o 3 vueltitas sin rellenar únicamente esto va relleno porque la pieza la voy a doblar como la tengo en este momento y voy a cerrar no encontré a mi gancho voy a cerrar la pieza atravesando los puntos de lado a lado y voy a tejer 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 ya me quedo aquí voy a tejer una cadena voy a girar el tejido y voy a tejer sobre esos 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 permítanme que aquí no lo hice bien cadena giro 1 2 3 y 4 esta es mi vuelta número 11 la que acabo de tejer ya así en plano y lo voy a hacer así la vuelta 11 a la vuelta 15 cadena girar esta va a ser mi vuelta número 12 y voy a tejer 4 puntos bajos 1 2 3 4 hasta mi vuelta número 15 y así es como queda ya en la vuelta 15 cortamos hilo y dejamos un poquito para coser esta es mi primer pieza de el caracol vamos a tejer ahora su casita en color verde una disculpa que se me cortó la parte donde estoy tejiendo la casita aquí ya la tengo enrolladita pero es muy fácil de tejer aquí está el anillo mágico con el que hemos iniciado un anillo mágico de 7 puntos bajos en mi vuelta número 1 y hasta mi vuelta número 20 voy a tejer conservando los 7 puntos ya una vez que tejemos el tubito pues nada más lo enrollamos de esta manera se pueden ayudar de pegamento o de hilo y aguja para darle esta formita tengo aquí 5 centímetros aproximadamente de el hilo con el que tejimos el caracol y tengo aquí mi silicón frío con el cual le voy a poner una bolita en cada uno de sus extremos yo lo tengo aquí puesto en una bolsita de celofán pueden ponerlo en acetato alguna bolsita plástica no se preocupen mucho por la forma esa se la vamos a dar una vez que seque un poquito el silicón pero vamos a poner una gotita a cada extremo procurando hacer una bolita que ahorita mira aquí no me está saliendo hay que dejar caer como la gotita pero les digo no se preocupen con los dedos vamos a darle la formita una vez que seque un poco lo vamos a dejar ahí que seque un poquito ya después de mínimo una hora un poco más de preferencia la he retirado de aquí de la bolsita y pues está algo así y nada más con nuestras manos tratar de redondear esta bolita de silicón una vez así vamos a tomar un poquito de pintura y vamos a pintar lo vamos a hacer en los dos extremos y lo vamos a poner a secar ahí traigo silicones y me pega una vez que ya pasó un tiempo y que ya se ha secado ya lo tengo aquí pintado de ambos lados nuevamente con silicón aquí no vamos a ensuciar mucho los dedos de pintura y de silicón vamos a endurecer el hilo untando silicón por todo por todo el enrollando un poquito y vamos a dejar secar por un ratito en la pieza del cuerpito del caracol vamos a bordar unas líneas en tono rosa que fue lo que utilizamos para las mejillas y la nariz del niño voy a contar de aquí del anillo mágico 1 2 3 4 5 entre la vuelta 5 y 6 voy a bordar unas líneas 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 10 11 11 11 12 12 12 12 11 12 13 13 14 14 15 15 19 20 20 separación igual pueden pintar los abordar los si no tienen ojitos tan pequeñitos son de milímetro aproximadamente ya que lo tengo así me falta pegar las antenitas los cuernitos y su casita nos vamos a pegar y o coser como ustedes mejor les acomode y he colocado silicón y lo que estoy haciendo es introducirlos para que quede dentro y nada más nos quede saliendo una partecita el caracolito va a ir cosido, miren se fijan aquí está abultadito por el copete y aquí queda un huequito entonces justo aquí centradito va a ir el caracolito lo voy a coser con el hilo que me ha quedado, ya está la casita bien unida al cuerpo ya son todas las piezas entonces con este hilo voy a coserlo también los ojitos ya los he puesto ahí con alfileres para coserlos van en la misma línea que va el caracolito y a los lados deben ir más o menos pues va en la orillita de nuestra cabecita deben ir un poquito más afuera los ojitos de la ranita que los de el niño para que más o menos, como pues este queda aquí anchito entonces en eso son los que se van a avanzar que queden completamente lado a lado y a la misma altura al final he agregado unos pequeños botoncitos de decoración en su mameluco o trajecito de ranita estos son opcionales, la decoración que ustedes quieran poner también después ya al final se me ocurrió bordarle una boquita y pintarle con la misma pinturita de que hemos utilizado aquí en los cuernitos de la oruguita unas mejillitas igual pueden ser bordadas en el mismo tono que hemos utilizado en el niño y pues esto ya es opcional, lo he hecho completamente la boquita en la última vuelta del gorrito utilizando las dos últimas vueltas para subir y las mejillitas pues van justo en la orillita esto ya es opcional, el hecho de bordarle la boquita bueno pues espero que hayan disfrutado muchísimo de tejer con nosotras esta simpática parejita es con mucho mucho cariño hacia todas ustedes y pues nos vemos en un próximo tutorial bye 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 Gracias por ver el video.